Venga Mister, venga Mister, venga Mister, venga Mister, el Mister Corajes, Mister Corajudos, el Mister Corafuditos, el Mister Corajes, que se enoja, quiere que le haga caricias y cuando le haga caricias se enoja. Hay que seguir que se enoja cuando le haga caricias, es bien corajudo, es bien corajudo mi gatillo, mi Mister Corajes, mi gringo, el gringo, pero este gringo no es racista, este gringo es bien corajito. Ya te enojaste, ya se enojó porque le estoy haciendo así, ya se enojó, gente. Está bien chulo, está bien chulo el Mister, con su colita, recortada. Es una chuladita de animalito, es bien cariñoso, pero también se enoja, es bien corajudo. Y le trae unos caricias y caricias y se enoja. Es una chuladita de animalito, si, ya se enojó. Es una chuladita de animalito, ya se enojó que le haga caricias y se enojó para la broma. Y si, ya se enojó, se enojó la tarjeta de animalito, se se enojó a doski y se enojó para aplicar, y le trae unos 스트�anítulos que están enojó para aplicar con su colita. Y si, ya se enojó, si, ya se enojó, esto Bijanera, que es más que lo haga. Ya se enojó a doski y ya enojó la tarjeta de animalito,